muy buenas chavales bienvenidos al canal bienvenidos a the hunter estamos aquí en el capítulo número 3 de la reserva de team world trail este será el último capítulo de esta reserva ya que ya hemos visto todos los animales lo único que nos faltará será la paloma que no he visto ninguna la verdad he visto huellas pero no podéis parar a ninguna y en este sí que vamos a ver las cabras montesas los muflones que son en españa en esta sí que vamos a poder cazar alguno y veremos también lo que son los rocky hell que pusieron que eran zombies que fueron en especial halloween así que nada chavales vamos a empezar a buscar animalitos y a empezar la caza vale chavales ahí tenemos un muro de él así que podemos disparar desde aquí está bastante lejos pero aquí tenemos uno más cerca este sí que lo batimos a ver a ver vamos a hacerle sangre vale para que se vaya un poquito el perro lo busque mira mira cómo expulsa el agua habéis visto ese es un buen detalle que ha puesto en el de hunter bell eso al pique el agua vamos a darle ahora sí no se va la mira perfecto y se va tú yo creo que vamos a darse un poco adelantado pero bueno lo importante que nos haga sangre y que podamos subir al perro de nivel porque a partir de ahora el perro ya empieza a vencernos algo ya más o menos se acocha va seco que lo dejado ahora sí bueno chavales vamos a poner él y a ver qué puntuación tiene la verdad que no ha sangrado mucho ha sangrado como apenas 20 segundos como mucho lo único que lleva dos tiros que eso sí que va a bajar la puntuación creo que por aquí no podemos cruzar que está profundo creo a ver qué puntuación tiene a ver cuánto pesaba me dio unos buenos cuernos mira que dos tiros lleva uno en todo el cuello y otro en la paletilla mira no está mal no está mal hemos dado buenos tiros uno lo hemos dado en el cuerpo el segundo lo hemos dado mejor vale lo recogemos y nos vamos en busca de la siguiente pieza vale chavales ya tenemos por aquí presencia de más animales parece que es otro ciervo mula parece ser vamos a buscarlo a ver dónde lo podemos encontrar eh míralo allí míralo allí y viene para acá corriendo eh tiene una buena cornamenta nos arriesgamos a matarlo que chavales este puede ser un buen trofeo eh más que el que hemos matado antes incluso mira mira cómo viene para acá enfilado este no sabe dónde se está acercando se acerca a la muerte le iba a tumbar ahí aquí sí ya como mueve el rabito ya no mueve más sé que lo hemos dejado tú este no va a echar sangre vamos a recoger nuestra piecita vamos a mirar que no haya más mira ahí tenemos un establo para mirar ahora ha salido el día un poco chungo vale está antes que llueve y hace sol por lo que no es extraño que dentro de poco veréis como llueve a ver dónde estaba estaba por aquí mirad allí enfrente yo creo que este tiene que pesar más de 100 kilos mínimo porque por la cornamenta el otro con una cornamenta más pequeña pesaba 100 casi este seguro a ver mirad que cornamenta yo la veo más grande parece ser sí no no es mucho más grande no joda vamos a mirarlo ahí a ver qué nos da bueno poco más de 100 kilos pero bueno le hemos dado perfecto le hemos dado los pulmones los hemos dejado sin respiración sequito así que nada chavales vamos a seguir buscando más caza mirad chavales qué pedazo de arcoiris tenemos aquí mirad qué guapo estamos acercándonos al establo que hemos visto antes a ver qué paisaje se ve desde ahí la verdad que nada más por ver el arcoiris bien visto merece la pena subir esperemos que no se vaya el arcoiris no estoy corriendo porque por aquí arriba he escuchado más ruido de animales y no quiero espantarlos mirad qué chulo se va a poner a llover mirad qué pasada el arcoiris qué bien se ve el arcoiris en de junterés que se nos va se nos va se nos va se nos fue pero bueno lo hemos visto bien y aquí tenemos por lo que son los establos que se ve bueno chavales por aquí he escuchado más ruidos y no son de los canarios que se escuchan de los loros sino de algo más grande ahora lo veréis a ver si no lo encontramos la reserva está bastante bien pero yo veo que falta como especies hay mucho ciervo mucho oso y muchos ciervos de esos de Rocky Hell mirad ahí tenemos uno de estos que están zonbis ¿os veis? pero es una hembra así que a eso no lo vamos a disparar ya sabéis que las hembras a mí no me gusta matarlas ya que no es un gran torneo y no se ve de nada matarlas a no ser que queramos hacer sangre para que el perro la siga o algo así aunque esa la deberíamos de matar eso hasta zonbis puede contaminar a las demás especies no sé, no sé si no encontramos nada por aquí cerca mejor le metemos un famombazo la seguimos teniendo ahí no se va parece ser que por esta zona hay menos osos que por la otra hemos cruzado lo que es el puente que cruza el río el puente de madera pero hay muchos ciervos mulas aquí no hemos encontrado más Rocky ni hemos encontrado cabras montesas ni hemos encontrado nada de momento solo ciervos mulas bueno y este Rocky Hell que es hembra que no vale para nada a ver, yo creo que esta se nos va a ir a no ser que se haya movido bastante de donde estaba estamos ya aquí al lado de ella mira, desde aquí se ven buenas pistas, eh raro es que no veamos algo desde aquí mirad, mirad, mirad nuestro amiguito donde está ahora vamos a atacarle nosotros a ellos vamos a meter un tabumbazo, va ahí se ha parado va, pues le hemos dado bien, eh el tiro no hay dos mal cascados mirad, para allá había un ciervo mula hembra ahí, mirad, hay otro que nos cruza por aquí delante ¿veis todos los ciervos mulas que hay? pero todos hembras mirad, un va por ahí enfrente eh, parece ser que ha caído, ¿no? eh, se ha movido, hijo de puta que duros que son los osos, eh luego miraremos donde le ha dado el tiro pero no parecía que estaba muy mal dado vale, sabiendo que se ha ido por allí ahora cogeremos a nuestro perrito le diremos que siga la muestra y a ver si lo encontramos, chavales vamos a ver si buscamos donde hemos dado el primer tiro y que el perro nos lleve hasta él pues es importante subir de nivel al perro para que cuando sea una pieza importante y buena no se nos escape y ya que el perro es una gran ayuda pues qué menos que utilizarlo mira, por aquí ya está pasando aquí está caminando aquí están huellas de antes de disparar ¿vale? porque si no ponía que estaba huyendo así que sabemos que esas huellas de antes de dispararle mucho me habéis dicho en los comentarios que con los prismáticos marque donde disparo, donde está la pieza para que luego sea más fácil pero es esta vez se me ha olvidado así que a ver si para la siguiente vez mira, aquí está la sangre vale, perfecto nos dice las dos flechas nos dice que ha ido para acá adelante ha cruzado el río porque eso lo hemos visto nosotros míralo por aquí le voy a decirle que siga al perro, tú ven aquí Tula vale, pues ya estamos un poquito más para adelante chavales, donde hemos dado hemos cruzado el río y vamos a seguir trepando por aquí arriba que parece ser que es por donde ha ido el oso ahora como veis el círculo se ha cerrado dice que no está muy lejos la huella que es fresca ahora se ha puesto el círculo un poquito más grande eso se ha empezado a correr y se ha alejado eh, creo que está allí miradlo allí en el camino, ¿lo veis? miradlo allí pero como veis el perro está un poco atalandra no lo encuentra y eso que estos últimos días hemos subido al perro de nivel bastante vamos a recoger nuestra pieza cómo ha cambiado la cosa el primer día, chavales, que temíamos a estos osos ahora que somos nosotros los cazadores madre mía ya no me deis miedo pero habíamos dado el primer tío también le habíamos un poquito atrasado ahora vienes Tula ahora vienes madre mía el perruzo tú no vale para nada buenas chavales vamos a continuar la caza estamos entre los dos laguicos que siempre los animales suelen acercarse a los lagos vamos a ponernos un poquito más para delante hoy lo que he hecho es volver otra vez donde estábamos antes he vuelto a cruzar el río y estamos ya por esta zona ya sona guay y se ha sonado muy guapo mira, mira que cornamenta ¿estara convertido en zombie? ojalá, adiós dime que sí dime que sí dime que sí sí, sí, chavales está convertido en zombie miradlo vamos a cascarle antes de que nos vaya le hemos dado por la mitad del cuerpo le hemos dado mal pero no me importa porque con matarlo nos dan la misión ya y lo que yo quiero es que el perro siga subiendo de nivel cuando hagamos algún campeonato sí que le vamos a tener que ya tirar a los animales más certeros y acercarnos más lo más posible para que el tiro sea 100% efectivo y nos den el máximo premio por la captura voy a seguir buscándolo a ver no creo que se haya ido muy lejos porque estos animales tampoco son muy duros si fuera un oso sí que se habría ido a tomar por saco pero estos animales no aunque le llamamos a Dani en el intestino al final y al cabo caen un minuto y medio o dos le doy como mucho por aquí tiene que estar ya la marca miradla aquí ahí tenemos la sangre le hemos dado el intestino este cae seguro vamos tú la este no lo encuentras tú esta vez a ver ha cogido camino mira hemos subido de nivel altura nivel 7 vamos 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 creo que el otro perro el de pluma lo tengo en el nivel 13 creo o el 14 por ahí y ese perro sí que hace caso así que supongo que hasta que no pasemos de nivel 10 o así el perro no será efectivo a no ser que lo hayan puesto esto también es más difícil esto nos dice que no está un poquito lejos revisamos todo no veo nada a ver el perro para donde nos lleva dice que está recto vamos a ver si es verdad no nos engaña el perro que como veis no estoy muy confiado aquí hay otra huella un momento va bien eh no ha encontrado eh menos mal eh está aquí está aquí que dice el loco que está vivo what hostia que miedo da que nos mire el el este que está zombizado mira esto lo que han puesto por el especial Halloween mira tú que me viva que está vivo hay que darle el toque de gracia esto muy pocas veces me ha pasado mirad los ojos que miedo da mirad mirad como nos mira pobre me da me da esta pena eh ya ha muerto ahora sí se murió mirad que piezo cuernos eh va a ser un buen ejemplar vamos a cobrar la pieza vamos a cobrarla parece que está vivo ¿no? me deja cobrarlo ahora no lo habíamos dado en este destino pero sabía que este animal caía así que nada chavales ya hemos matado lo que es un rocking elf de estos hechos zombies así que nada chavales continuemos con la caza nos falta lo que es ver las cabras montesas los muflones vamos a ver si lo encontramos vale chavales por aquí he visto huellas pero parece que son de paloma de esta paloma no va que han puesto pero creo que no no hay ninguna por aquí porque no llega a ver así que vamos a cogerla mírala aquí la huella de la paloma nueva ¿dónde está? así que vamos a ver si las encontramos o a la paloma o al muflón estamos por territorio del muflón vale más o menos por las características que tiene este terreno tiene que ser terreno muflón hay mucha montaña muchas malezas muchos árboles estamos a mucha altura que es lo que le gusta a estos animales por lo que creo que algunos tenemos que encontrar así que ahora chavales vamos a seguir buscándolo y en cuanto lo encuentre lo muestro como veis chavales seguimos cogiendo altura estamos ya en lo más alto de todas las montañas bueno al principio la montaña es el primer trozo de la montaña pero ya en lo más alto allá nos queda que hay de enfrente que es para la dirección por la que vamos mira creo que allí hay algo si, 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 si mirad chavales lo que hemos encontrado que bonita estampa dos muflones tres muflones juntitos bueno dos otros pequeños dos muflones juntitos ahora como no tenemos la habilidad de los muflones subida no podemos averiguar cuál es el que más pesa ni nada por lo que habrá que decidirnos por uno como no sé cómo se comportan tampoco les voy a dejar mucho tiempo a pensarlo ¿vale? en cuanto te vea que lo tengo a tiro se lo meto entre ceja a ver, a ver, a ver yo creo que por aquí ya estamos en una buena posición mirad, tenemos una ahí arriba y otra abajo a mí siempre me gusta más elegir el de la izquierda no sé por qué encima se nos pone bien a tiro miradlo ahí como lo tenemos el que mejor se me ponga a ese le doy mirad, mirad ahí que se nos para este está más cerca, ¿no? joder, las putas hierbas, tú vamos a ver si las pasamos vale, por aquí ya no hay ahora sí vamos a esperar a que se pare no, en serio no te vayas fallado ahí se ha parado bueno, en todo el cuello, ¿no? me digo ahí sí pego al otro pero no no, al otro no va a ser imposible pegarle yo creo le hemos dado, ¿eh? creo que por lo menos lleva dos tiros, ¿eh? yo creo que dos tiros puede llevar vamos a ir a ver si queda alguno que no creo que en el ruido que hemos hecho no creo que quede ningún animal por aquí cerca por lo que vamos a ir a rastrear la pista ya sabéis que lo que más me gusta hacer vale en esta reserva rastrear la pista ya que no tampoco tenemos experiencia con los animales y nuestro perro tampoco tiene mucha experiencia lo mejor es subirlo mientras cazamos con él y vemos nuevos animales si subimos la experiencia tanto nuestra con el animal nuevo como del perro porque ya sabéis que cuanto más nivel tengáis con cada especie de animal os va a decir el peso el tamaño todo más información de él por lo que eso va a venir muy bien para la caza y sobre todo para los campeonatos que es lo que a nosotros nos interesa como ya sabéis en mi canal he subido bastantes campeonatos y hemos quedado entre los primeros y los terceros siempre en todos los campeonatos que he subido y la verdad que se nos dan bastante bien y mi intención es volver otra vez a la competición de The Hunter por lo que la próxima semana chavales ya tendremos más competiciones incluso alguna la podremos hacer en directo por la noche así que no hay tanta gente que estamos más tranquilos la gente reunida creo que será el mejor momento para hacer un directo de un campeonato porque hacerlo por la tarde la gente quiere venir y quiere ver salseo, tiros, disparos y la gente que le gusta este juego sabe que esto no es posible en el de Hunter lo mismo ves mucha caza que ves poca que no ves nada esto es así y lo que nos importa es matar la pieza de la mejor manera posible que sea un tiro certero acercándote persiguiéndola siguiéndola y eso es lo bonito de este juego un momento vamos a ver el perro si no lo encuentra antes nos ha encontrado al oso bueno al Rocky Hell ese que estaba convertido en zombie o mutante así con suerte nos encuentra este también está por aquí vamos tú la guapa que tengo pienso del bueno vamos busca vamos a por él mucha prisa nos lleva a la verdad parece que me haya escuchado y dicho Frank vamos a disfrutar del juego que es para lo que estamos aquí mira que pista Frank disfruta el perro no tiene ganas de correr en serio tú la que cojones haces quieres moverte hija mía que la gente no está esperando para verte a ti está esperando a ver qué es lo que hemos matado tú la por favor hazme caso no me dejes un ridículo mira lo he encontrado yo o sea si soy mejor que un perro a ver si viene el perro aunque sea lo encuentra que creo que no mira aquí tenéis la cabra chavales mira que cuernos más curvados pero nada parece ser que el perro no tiene ganas de venir ahora ahora después de media hora que lo he encontrado yo y se pone tan contenta sabes ahí ladrando diciendo lo he encontrado vamos a darle un premio que lo que sabéis que cuando le damos un premio es que sube más rápido de experiencia le damos un 20% creo o 20 puntos no me acuerdo bien y hay un usuario que siempre me dijo que como se sacaba el diálogo de los perros es con la V tú le das a la V y ya te sale todo esto que ya es darle órdenes vale ya le hemos dado de comer y vamos a mirar las características de nuestro muflón mirad que pinta la verdad que los animales están muy bien hechos en este juego en la pata delantera derecha no le hemos dado ningún órdeno vital un poquito bajo en 2 minutos y 19 segundos cayó eso es lo bueno 160 puntos y nos han dado al 100% del trofeo aunque esté herido vamos a hacernos la foto correspondiente vale chavales por aquí tenemos otro icono de este mapa otro punto clave que es la torrecita esta de vigilancia que parece ser que es una torre de vigía ante el fuego tiene toda la pinta vamos a ver si podemos entrar o subir arriba la verdad que está bastante chula las texturas de la piedra vamos a subir aquí a ver desde aquí que se puede ver se puede entrar dentro mira que bien se ve todo desde aquí se ve el río que es por donde hemos cruzado nosotros y por aquí que es por donde bajaremos vamos a mirar que no hay nada que guapa las vistas desde aquí la verdad que en este mapa han puesto muchos puntos claves que están bastante bastante bien mira el perro allá abajo no te vayas tú allá abajo con esta pista yo creo que lo vamos a dejar por aquí y vamos a continuar la caza creo que no hay más que mostrar a ver dentro si se puede entrar mira por allí hay una puerta si se puede entrar si hay un wakitalqui creo y esto es como para poner el plano de todo lo que es el mapa la reserva y esto es el wakitalqui por el que hablaba el señor guardia o el guardián de esta reserva vale chavales me he movido como tenía una tienda de campaña me he movido a la parte de abajo de la reserva que es la parte que no habíamos mirado y quiero ver que clase de animales hay por ahí abajo justamente es cruzando creo que hay un río justamente cruzando el río llegamos a este sitio que de momento si os digo la verdad no he visto nada o sea ni huella ni ruido ni animales no sé si es que estará vacía esta zona o que habrá pocos animales o que los que hayan serán muy grandes y están escondidos pero mirad ahí tenemos un oso eh que nos ha visto toda la cabeza que ya no me deis miedo que eso era antes oh otro tiro aquí otro más por si acaso aquí otro más en todo el culo por si acaso y ya no porque no te veo sino también te daba otro vale pues este ha recibido plomo a punta pala este no puede estar por ahí este ha tenido que caer ya por lo menos cinco balazos cuatro mínimo vamos a decirle al perro que siga el rastro como siempre vamos tú la guau busca vamos nada ahora se pone a buscar llevará el momento en que busca ya solita ya bien 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 ya ladrá ahora aquí lo tenemos otro oso tres tiros lleva como veis nos ha dado muy poco muy poco premio 17.000 unos 17 puntos porque lo habíamos dejado como un corador que sí dura ya sabemos que está aquí vamos a llamarla y a darle otro premio para aumentar la probabilidad de que suba el nivel más rápido a ver ahí una chavales seguimos con la caza aquí podéis ver la zona por la que estábamos ¿eh? ¿en serio otro? mira, mira, mira como se levanta otra vez toma dentro del corazón dentro del pecho esta es la zona de los osos ¿eh? otro toma toma rufián otro ahí tres y aún sigue corriendo ¿eh? y es un 7 milímetros lo que le estamos disparando toma otro ahí ¿en serio aún sigues corriendo? no ya parece que no le pesa tanto la cantidad de plomo que lleva dentro que al final no puede ni caminar de la cantidad de plomo que lleva dentro madre mía vamos a llamar los chupabalas a esta gente vamos a poner pero esta está guapo ¿eh? como lo hemos disparado como se nos ha levantado ahí enfrente nuestro para que si es muy difícil cuando está de pie es muy difícil acertar donde tiene los órganos vitales porque no son como nosotros no los tiene en el izquierdo a ver mira como se ha quedado ¿eh? esto es tirado ahí he llevado dos, tres tiritos 21 puntos y otro oso para la casa pues nada chavales creo que vamos a acabar ya por aquí el vídeo de hoy y el vídeo de esta reserva creo que ya lo hemos mirado de arriba abajo creo que por aquí lo único que hay son osos porque he visto dos o tres osos más que no los he disparado y ni los he grabado porque ya es hasta aburrido para tantos osos así que creo que por aquí es por donde está donde se ven las montañas que dan una virginidad a esta reserva ¿vale? que son las montañas que tenemos ahí enfrente de nieve vamos a ver si podemos verlas bien a ver, a ver creo que son esas las que se ven en la portada de la reserva mirad, ver mira que chulo la verdad que esta reserva de todas las que hay es la más currada y con diferencia bueno, por aquí vamos a mirar las montañas pues nada chavales con esta bonita estampa la vamos a dejar por hoy y como siempre chavales si os ha gustado este vídeo dejad vuestro like vuestro comentario suscribiros si aún no lo habéis hecho un saludo y hasta luego chao chao chavales chavales chavales